Y hablando de tierra, de vino, de cultura, yo voy a hablar de mis pies, que son los que me conectan con la tierra. Esta canción se la digo a todos vuestros pies que ahora mismo están aquí presentes, bien cogidos a las raíces. Canción para mis pies. Todo lo que hemos caminado juntos y hemos huido juntos. El fuego no se quiere detener. Corré, me fui al otro lado del mundo. Y fui libre en solo un segundo. A hombros cargaba mi ser. Caer. Fui cayendo por todo mi centro. En el fondo revelando un secreto. Tu raíces en busca de suelo. Todo en mi era aire. Y no podía entender. Era un cuerpo sin carnet. Tengo tanto miedo a caer. ¿Cómo sentirte vivo? Si no sientes la piel. ¿Cómo amar este mundo. Si no sientes los pies. Si no sientes los pies. Si no sientes los pies. ¿Cómo amar este mundo. ¿Cómo amar este mundo. Si no sientes los pies. los pies. Gracias.